Carla Pereira, la esposa del Cholo Simeone, derrocha con sus bikinis desde las mejores playas. Diego Cholo Simeone es uno de los famosos del mundo del deporte y del espectáculo que no pasan desapercibido. Y su mujer mucho menos. Se trata de la modelo Carla Pereira, con quien está casado desde el año 2019 y tiene dos hijas, Francesca y Valentina. Por otro lado, el ex futbolista tiene tres hijos, Giovanni, Gianluca y Giuliano. Fruto de su amor con Carolina Valdini. A través de sus redes sociales, el dirigente del Club Atlético de Madrid, Diego Cholo Simeone. Siempre muestra parte de su vida personal y laboral, y cautiva a sus miles de fanáticos. Sin embargo, la belleza de su esposa, se lleva todas las miradas. La blonda que ya cosecha casi 300,000 seguidores en Instagram, siempre muestra los diferentes looks que elige a la hora de un evento. Salida con amigas o con su familia y mucho contenido en sus redes ya que representa a varias marcas. La mujer del famoso Diego Cholo Simeone sin duda se convirtió en uno de los imanes en el mundo de la moda y el estilo. Desde lugares paradisíacos, la famosa modelo se luce con distintos trajes de baño muy exclusivos y de diseño. Desde los más básicos a los más trabajados. Las micro bikinis fueron una super tendencia y Carla no quiso quedar fuera de este grito de la moda. Los queremos unaуля. Las piedras se han experimentado. Las piedras se han experimentado al wandamiento. Se han experimentado para que puedas ir a buscar. Gracias por ver el video.